¿Qué es el imperio más grande de todos los tiempos? Aquí no se ha perdido nada porque Rondón no ha peleado, hoy ese Rondón es este pueblo, es este pueblo que está en la calle hoy y que va a seguir en la calle, son los militares nacionalistas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el pueblo patriota, no solo el chavista, sino el pueblo venezolano, patriota, que ama su patria y que no permite que Estados Unidos trate de imponernos cosas que no debe imponerle a ningún país del mundo, que se ocupen de sus problemas internos que muchos tienen, tenemos aquí en Venezuela 30 millones de aliados al final, que es lo más importante. Es lo más importante. Y cuando tú viste aquí cancilleres de 120 países trayendo la voz de sus países, de sus pueblos, ninguno de los grupos de Lima levantó la voz. Y ahí está Colombia, por ejemplo. Son cobardes. El canciller de Colombia cerró la boca, no dijo nada, ningún representante de Colombia dijo nada y hubo una decisión unánime. Eso que hicieron ahorita es una pantomina, una ridiculez ante la fuerza. Es lo mismo. ¿De dónde salió el grupo de Lima? De la OEA. En la OEA no pueden. En la OEA no pueden. Tuvieron que crear algo como el grupo de Lima. No pueden en los no aliados. Crearon una ridiculez como esta reunión. No pueden en la ONU. Vamos a ver qué crean. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que van a creer ellos? La supremacía gringa. El creer que ellos pueden ser los amos del mundo. Pero aquí en Venezuela no serán amos. Y nosotros no seremos esclavos de nadie. A la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un muro de contención ante la violencia opositora. Para que no creen las condiciones que requiere Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se ha dado cuenta que los Guaidó, los Capriles, los María Corina, los Ramos Alú son unos inectos que les han dado plata toda la vida. Y esto lo hicieron. Estoy seguro. Sin informarles absolutamente nada. Nosotros lo sabíamos. Que venían. Que en cualquier momento venían decisiones de ese tipo porque nos había llegado información. Y ellos no sabían nada. Nada. Absolutamente nada. Los agarró de sorpresa porque no confían en ellos. Esto es un mensaje para ellos. Para nosotros no porque nosotros hemos preparado para ese escenario y para el escenario que sea. Cuando yo dije en estos días que estábamos preparados para una guerra. Una guerra absoluta. Gente creyó que es mentira. Gente creyó que nuestro pueblo no está dispuesto a enfrentar lo que sea con el amor, con la dignidad, con la fuerza. Estamos dispuestos. Y yo te voy a decir algo. No solo los chavistas. Porque aquí no se trata del chavismo. Estas sanciones no son contra el chavismo. Estas sanciones son contra el pueblo de Venezuela. Bueno, yo creo que ellos a Rusia y a China más bien lo que quieren es darle la mano porque les tienen terror a Rusia y a China. Les tienen temor a Rusia y a China. No creo que ellos se atrevan a amenazar a nadie más. Están tratando de buscar un aire con la situación de Venezuela. Tienen elecciones. ¿Saben qué les pasa en Estados Unidos? Una guerra. Un momento de elecciones y que regrese alguien allá en una bolsa negra a Estados Unidos. Eso sería terrible para quien aspire a ser presidente de Estados Unidos. Aquí en Venezuela nosotros nos vamos a defender de quien sea, con lo que tengamos y como sea. No nos importa lo que diga el mundo. No nos importa que ellos digan por allá, no, que la Unión Europea no resbala. La Unión Europea. Lo que nos importa es la felicidad de nuestro pueblo y la libertad de nuestro país. Países, porque eso es una ridiculez, una locura. Es una locura. Así a Estados Unidos le están imponiendo sanciones a España porque tiene negocios en empresas con Cuba. Empresas hoteleras y le quieren imponer sanciones a España. Ridículos. Los genocidas terminan siendo ridículos. El gobierno de Donald Trump es un gobierno genocida, un gobierno asesino, terrorista. Eso es terrorismo contra un pueblo. Y se pasan acusando a los demás de terrorismo. Sus aliados se van a quedar como ellos, aislados en el mundo. Aislados están ellos, que nadie les va a parar en ninguna parte. Gracias. 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 Gracias.